¿Qué es la derrota? La verdad es que hay que estar orgulloso por todo lo que hicieron, le dimos vuelta al marcador, peleamos contra todo durante todo el año y hoy se volvieron a vaciar. Jugamos siempre para ser campeones, una pena porque creo que el resultado ha sido muy injusto, pero nos quedan estas tres fechas y tenemos que seguir peleando para acabar de la mejor manera posible. Falta que le cobran a Julio para el gol de Favro, no fue falta, estoy de frente, le puntea la pelota, el gol que le anula a Fernando Fernández, cobró mano, él le cobra a 200 metros, cobra mano y después nos fue metiendo cada vez falta, nos cobraba toda falta en contra de nosotros, pero no es la primera vez creo que duele por la forma en que se da porque nosotros, como te dije, nos sacrificamos en toda la semana para ganar, esta era una final para nosotros, lo jugamos como tal, dejamos el alma en cada pelota, la vida en la cancha y por culpa de árbitros, la verdad que vienen varios campeonatos que nos vienen perjudicando, a pesar de que jugamos bien, todos nos van como candidatos siempre, pero los árbitros siempre nos perjudican, es la verdad.